este sendero de casi cinco kilómetros es el más extenso del parque para llegar a la entrada de este puedes hacerlo en vehículo y ahí comenzar tranquilamente la caminata de tres horas por el sendero interpretativo de las lomitas para así contemplar su desértica flora y fauna en medio de colonias de cactus zorros y guanacos y disfrutando de su húmedo clima regado por la camanchaca ya llegamos a la terraza miren el porteo santo la postal pueda bonita o no miren qué bonito pasarela o sea aquí puede llegar una persona en silla de ruedas estoy viendo cierto hasta ese sector hemos traído gente turista en silla de ruedas y de ahí para acá los traímos con la silla de ruedas al sector del mirado increíble qué bonito lo felicito lo felicito miren una pasarela de madera el atardecer el sol cayendo oiga don nivaldo hermoso no siendo la 17 58 17 58 y el cerro sol del cerro soltado que antiguamente se le llama el elefante chau el elefante chau el que está al final al frente de la isla qué maravilloso y esa playa como se llama la primera o sea playa piquero perdón playa blanca playa piquero playa caleta la foto perfecta todo lo que un viajero busca creo yo que tranquilidad que uno le agradece son pocos los lugares en el mundo donde se respira paz y chile tiene muchos de esos lugares y la buena noticia es que en chile somos poquitito habitantes en un país chico prefiero vivimos 20 millones de personas pero podemos ver la isla al frente o sea tener estos paisajes desérticos silenciosos no es tan común en el mundo generalmente todo está atiborrado de turistas y la invitación o nuestra invitación a que vengan a conocer los parques nacionales de nuestro país que se queden en chile en el fondo viajen obviamente a todos nos gusten el caribe pero también vayan turnando una y una una y una porque chile tiene somos el país lejos más lindo del planeta lejos somos el país más lindo del mundo pero lejos no hay ni uno que siquiera que se nos acerque